¿Qué preguntarías al siguiente persona que voy a entrevistar? ¿Qué preguntaría? ¿Cuál es su plan esta noche? Cenar, disfrutar, beber un par de cervezas, ¿cuál es tu cerveza favorita? Realmente me da bastante igual. Irme a casa y ver a mi pareja. ¿Quién te gustaría que te quitase la ropa interior esta noche? En principio nadie, no tengo yo necesidad de que nadie me quite la ropa interior. No, no, terminaré y me iré con mi mujer y mi hija. Espero que sea mi mujer y no mi hija. Si quieres el número de 236. Raíz de 236. No lo sé, no lo sé. ¿Ha puesto un número? A ver si por casualidad... No, 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 no puedo. Mira, yo voy a pensar también. No, 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 ahora mismo no puedo pensar en una raíz cuadrada. Yo te diría uno, me voy a arriesgar. No, pero bueno, no, no, voy a bajarlo al... Te he dicho 236. Qué cabrón, ¿eh? El 14 yo te digo, más o menos. A ver quién se acerca más, dime uno tú. No, no, yo no. ¿En serio? El 16. Bueno, pues a quién se llevarían a... ¿Con quién cenarían una cena íntima? Si pudieran elegir. En una isla desierta. También, en una isla desierta. Cenaría con Beyoncé, yo creo. ¿Alguna vez te han sacado un arc en lo que era la revista Quore? Yo es que no me leo el Quore, no te lo he dado ni idea. No sé ni lo que significa. Es rollo una situación como comprometida. Bueno, a todo el mundo, ¿no? Todos somos personas. ¿Quién crees que va a ganar el mundial? Uf, si te digo la verdad... Mírame, ¿tú crees que yo tengo pinta de que me guste el fútbol? Sí, mira, voy a decir Ucrania, igual que Eurovisión. ¿Con la luz encendida o con la luz apagada? ¿Encendida siempre? Sin duda, ¿no? Es que si no, qué gracia tiene. Bueno, yo preguntaría con cuál de los presentes, invitados a esta entrega de premios, pasarías una noche a ambos. ¿Quiénes son los presentes? En la gala. ¿Quiénes son los presentes de esta noche? Es que hay mucha gente, hay mucha gente. Pues no sé, mira, alguien interesante, alguien que tenga experiencias locas que contarme. Así la conversación se hace amena, no sé, no sé, no sé. Vale, pues mira, ha pasado por aquí, a ver qué te diga. Ha pasado Manu Carrasco, Martín Rivas, Carmen Farala, Andrea Duro... ¿Qué pasa? Que yo soy muy fan de Manuel Carrasco. Entonces, por aprender de él, pues que me cuente toda su vida. O sea, la noche de amor sería con Manuel Carrasco. No, pero no de amor. Bueno, pero puede ser de amor sin que pase nada, en plan amor fraternal. Vale, amor paternal, me parece bien. ¿Con quién tendrías un hijo de aquí? ¡Holga! ¡Vas, con quién tendrías un hijo de aquí! Eh, pues con ella también, por supuesto. No vale, esto es como los juegos estos de quien te lo hace no vale. Ah, o sea, no, pero es que los presentes en la gala, ¿eh? No tienen por qué estar puestos aquí en el photocopio. Eh, no sé, no he visto a mucha gente, no me ha dado tiempo, pero de la gente que hemos visto, pues Leo Ricci, por ejemplo. Que seguro que a él saldría con mucho talento. Un artista que le dé vergüenza decir que escucha. No me da vergüenza reconocer que escucho, eh, nada. Eh, me pongo Backstreet Boys bastante menudo, pero no, o sea, discos muy antiguos. Voy a hacer una pregunta horrible, y es, ¿cuando vas al baño te llevas el teléfono y eres capaz de quedarte 20 minutos así libremente sin ya nada que hacer? Eh, alguna vez puede ser. ¿Qué tiraría al más? ¿Para sí o la no? Pero no, la verdad que pocas veces, no, no. Ah, le decimos a Lanca que no. Alguna vez sí, alguna vez sí, alguna vez sí. Pero por lo general. No.